Actualmente me encuentro en mi servidor de box pp de la cual voy a hacer un reto y es sobrevivir 7 días con el kit más caro de todo el servidor Que a ver, por ser caro tampoco están tan chetados, la verdad creo que si no me equivoco el kit copa, si no me equivoco están en el top 8 O sea, me faltan todavía 4 kit para ser el más chetado, de la cual vamos a usar barra kit para poder acceder al kit Así que ponemos esto por acá, le damos al kit prisma y le damos click y como es me acaba de dar un kit copa De hecho hay un compañero que sacó una foto Lo que siempre tenemos que hacer primero es sacar el kit, obviamente, pero de acá me tengo que tirar sí o sí para debajo de la spawn Porque tengo que farmear cohetes porque los kits no te dan cohetes, no te dan manzana, nada por el estilo Así que me voy a tirar súper rápido por acá, ya me está siguiendo uno así que espero que no me mate Vamos a picar todo esto súper rápido, encima no tengo cohetes como para irme volando Yo creo que si cae alguien al lado mío voy a irme volando porque de hecho hay uno por ahí, barra de spawn rápido Uy, te imaginas que me mataba amigo, que miedo, yo me estaba por pegar, encima tenía la espada más chetada del servidor Así que voy a comprar esto por acá, voy a comprarme, yo creo que 4 stacks sí voy a estar conforme Ok, con 4 stacks es suficiente cohetes, podemos conseguir más matando ¿Qué es el plan que tengo ahora mismo? Bueno, primero lo principal tengo que chetarme con los coins porque sin los coins no puedo hacer absolutamente nada Porque necesito comprarme manzana, totem, notch y todo lo siguiente como siempre Y después me gustaría por ejemplo conseguir algunas cositas, aunque sea me gustaría conseguir Uh, no tenía el offhand amigo, que susto Ok, me gustaría conseguir por lo menos el offhand del Buu que de hecho está en el top 9 que es la mina que me sigue Y después de ahí conseguir, bueno una fila también me gustaría, pero bueno más importante también conseguir el offhand Las elitras y la espada que son las cosas más importantes en la voz PvP Así que voy a minar un poquito de esto y cuando venga alguien me voy a ir a la mina Buu Que si no me equivoco la Buu está por el otro lado, pero bueno ahora mismo voy a minar esto y después los traigo Esperen, sí, segundo la mina, pero ya están todas las personas acá Así que vamos a ver si puedo sacar aunque sea algunos bloques Ok, esto va a aparecer en 3, 2, 1, ya apareció, así que saco todo esto por acá Y creo que saqué bastante bloques, igualmente no me están dejando porque obviamente me van a empujar y todo lo demás Pero conseguí 24 bloques, a ver, es poco wey, pero bueno peor es nada Así que voy a seguir sacando bloques por acá, ya tengo el shulker lleno y me queda solamente este poquito de elementario Y voy a ver si puedo llenar el ese para no ir y voler todo el tiempo No lo pude llegar porque casi me matan, así que lo que voy a hacer va a ser traer todo esto súper rápido Por favor me dan por acá los lucky bloques, así que voy a traer esto súper rápido No sé cuánto me van a dar, yo creo que me van a dar unos 30 y algo, yo creo, no creo que me van a dar más de eso Así que sacamos todo esto por acá, si me van a dar unos 30 es más, yo digo que 40 Así que de hecho me dieron 54, bueno bastante bien, la verdad tengo 54 Así que ahora tengo que ir por este lado, tengo que comprarme 2 totem por si las moscas Voy a comprarme una noche, ya me quedé sin, literalmente me quedé sin, así que tengo que volver a farmear de vuelta Después de conseguir todo eso vamos a traer de vuelta todo esto por acá Espero que me alcance para algo, sinceramente me parece que no me va a alcanzar para nada Pero tengo 24, me gustaría tener un poquito más de manzana porque es lo primero que usamos Y tener medio stack y solamente me quedan 9, o sea no me queda literalmente nada Pero creo que solamente me acaso por una poti, sí me acaso solamente por una poti de fuerza 2 Pero bueno no pasa nada, ahora lo que tengo que hacer es tratar de conseguir más bloques Porque si no así va a estar muy complicado, encima creo que necesito una cantidad de 5 o algo así 5 segundos así que tengo que aprovechar super rápido, quedan 3, 2, 1 por favor compañero Mira vos te quedas con esa mina, yo me quedo con esta y los dos felices Así que agarramos esto por acá y ver si lo puedo matar Porque si lo llevo a matar podría quedarme con su bloque pero no, se fue volando También quiero decir que para cumplir este reto mínimo tengo que conseguir aunque sea una kill con este kit Así que de hecho tengo 60 bloques, tengo que esperar más tiempo aún para poder conseguir los demás bloques Igualmente mientras que yo espere, obviamente ya va a terminar los días pero bueno no pasa nada Luego que acá en la tienda por 16 bloques de esto consigo un knockback 2 de la cual me sirve un montón Así que lo que tengo que hacer ahora mismo es conseguir estos bloques de la cual tengo 4 No sé cómo se consiguen, literalmente yo los conseguí porque estaban tirados Así que yo creo que tendría que irme, si no me equivoco tendría que hacer esta mina que son estos bloques Así que lo voy a picar super rápido, encima los bloques los pico como que un poquito lerdo Así que bueno no pasa absolutamente nada porque tiempo no sobra Bueno igual no nos sobra tanto porque solamente tenemos 7 días Así que bueno 7 días en Minecraft obviamente, voy a estar 7 días jugando Que por 1 no me alcance, estoy, uh encontré un shocker tirado pero no me sirve No puede ser que por 1 no me alcance, encima tengo un stack pero necesito 2 stacks Así que si o si tengo que volver a la mina y minar de vuelta pero se me hace un poco tedioso De paso voy a pasar por la mina copa a ver cuánto tiempo queda Necesito si o si minar bloques, igualmente tengo que revisar aunque quedan 95 segundos Voy a aprovechar que no hay nadie para meterme a tradear Porque bueno en realidad tengo 60, ni siquiera me alcanza para eso Pero quiero ver, ok esta mina no era, era de este lado Quiero ver cuánto me cuesta por ejemplo mejorar el offhand Así que le voy a dar click y todo me cuesta 5 las elitras El pico 5 y el offhand y el afilón me cuestan 6 O sea que necesito un total de 12, 17 cabecitos En estos 17 stacks de la cual voy a gastar bastantes días farmeando Voy a revisar que lo que me dan los bloques de google literalmente me olvidé de minar Así que sacar esto rápido, ya tengo un stack de 19 Así que voy a tirar barra de spawn y ya tengo aunque sea un empuje La verdad que no se que se traía por acá pero excelente La verdad es que voy a traer esto por acá Aunque necesito traer uno más por este lado Así que traemos por favor, me dejas darle click, ahí está Tenemos un total de 16 así que voy a comprar esto Y tenemos empujes 2, excelente Voy a entrar en la mina esta para mejorarme el empuje Estoy viendo que hay un montón de, uy amigos te tenía un montón de cosas Ok, encima tenía 42 bloques de esto y tenía 5 misterios De la cual voy a minar los que tengo Porque creo que si tengo un total de 6 Si no me equivoco puedo mejorar Literalmente tuve mucha suerte Ahí encima ahora mismo tengo casi un stack de manzanas de oro Y 4 notches tengo ahora mismo De la cual creo que me compré uno si no me equivoco Así que voy a minar esto súper rápido Y ya los vuelvo a traer Si quieren me revisé que es lo que tengo Pero bueno, voy a traer esto súper rápido Por favor, tengo un total de 5 Encima estoy viendo que hay una persona de esquiza Así que no pasa nada Voy a meterme por acá Y a ver si puedo traer No sé cuánto me costa Ah, me cuesta un total de 8 Amigo, ok Por lo menos tengo 5 Solamente me quedan 3 Lo que me pasó Me quería morir literalmente Porque estuve mucho tiempo Farmeando en la mina Para conseguir todos los bloques De la cual solamente conseguí 12 Porque no, bueno No llego a conseguir los 17 Creo que me costaba Porque ya estoy bastante cansado Aparte me estoy gastando casi todos los días Solamente farmear Y también venía la mina con Para poder farmear Pensando que después de la mina Bu seguía la con Pero no Literalmente acabo de farmear Un montón de cabezas con Bueno, conseguí 8 Que es un total de 8 de stack De la cual me iré volando Porque si no me van a matar Y pensé que después de la mina Bu seguía el con Y no, literalmente no sirve Así que perdí muchísimo tiempo ahí Así que no pasa nada Veinte, cambié rápidamente Los bloques Estoy viendo que Hubo esto a aparecer en 261 Bueno, no pasa nada Pero estoy viendo que hay personas De la cual no me sirve Porque me van a matar Así que tengo que esperar un tiempito Y luego volver Para intercambiar mis bloques Súper rápido volando Espero que no me maten Por favor, esta jugada Puede ser que se termine acá el video No me tengo por este lado Por favor, no Ni siquiera voy a mirar atrás Me meto por este lado No me puedo meter a mí Uy, menos mal Ok, ni siquiera voy a mirar por atrás Voy a traer esto súper rápido Encima tengo más bloques en el S Ok, saco esto por acá Por favor, tengo negros Por favor, por favor Tengo un total de dos Así que por favor Creo que no hay nada Ok, se fueron Por lo menos se fueron Así que voy a sacarme súper rápido El love hand Bueno, el afilado Y el love hand Y listo, tenemos cosa Ok, saco esto por acá Y excelente Por lo menos ya estamos bastante chetados Igualmente lo que necesito ahora son Las últimas pociones de fuerza Y vamos a ver si podemos intentar matar a alguien Fuerza 2 Así que tenemos que ir a quien podemos matar De la cual me voy a meter esta mina Que acá si empezaron a estar los chetados O sea, va a haber un montón de personas Así que me voy a tirar la fuerza 2 Y vamos a ver si podemos matar a alguien Pero, uh, este está chetadito Con cosas buzzer Así que vamos a ver si lo puedo intentar matar Aunque yo supongo que tanta vida No le voy a sacar Aunque sí le estoy sacando vida Ojeto, gente, que si lo mato Podría ultrachetarme Por favor No, se me escapó dos corazones No puede ser Se escapó literalmente un hit Aquí vamos a ver si puedo matar a este Que tiene un totem Pero bueno, me gustaría matarlo Por favor, no Se me fue volando No puede ser Necesito solamente matar a uno Aunque sea para completar el reto Pero me parece que se me va a complicar bastante Porque, a ver, saco daño Pero aún así no saco tanto como esperaba Entonces la gente sale volando Cuando se quedan pocos corazones Necesito que este puede ser que lo matemos No, se me fue volando Qué cagada Hay varias personas que están chetadas Así que me serviría un montón Intentar matarlas Así que vamos a ver si puedo matar Por ejemplo Creo que está allá al fondo El compañero que casi mato Y no, están haciendo team Así que vamos a ver si puedo matar a este Que ese era el chetado A ver si lo mato Me voy a ultrachetar O sea que voy a estar bastante bien Vamos a este compañero Por favor, siempre que lo mato No, se fue volando ¿Por qué? ¿Por qué se van volando? El tema es que Ok, se me va a caer de la fuerza 2 Con razón No estoy sacando tanta vida Así que ahora mismo Cuando se vayan Voy a tirarme en fuerza 2 Y ver si los puedo matar Me quedan las últimas pociones En fuerza 2 No quiero gastar tanto Porque si no me tengo que poner A volver a farmear Y sinceramente no quiero Así que vamos a ver si los puedo matar Compañero, por favor No, se queda poca vida Casi lo mato Es que si mato eso Voy a ultrachetarme Literalmente con un kit Muy bajito A ver, está chetado Pero tampoco es tan chetado Como el de ellos Así que vamos a ver si puedo matar Aunque sea uno Pero ahora están volando todo el mundo Ojito que lo mato Y lo terminé matando Excelente Aunque sea matamos a uno Así que Así que lo voy a tirar Ah, estoy viendo que tengo 9 misterios Que tendría que por ejemplo Ir y traer el empuje Que con el empuje Podríamos hacer algunas cositas De la cual Creo que está del otro lado Así que voy a irme volando por acá Y voy a ver si puedo matar Aunque sea dos personas más Ok, nos metemos por acá Por favor, quiero traer mis cositas Mejorar aunque sea A la empuje 5 Así que empujo esto por acá Y listo Tenemos un empuje 5 Estoy viendo que hay una persona Pero no, no sirve para nada Me la mina conga A ver si puedo conseguir algo Así que voy a comer una manzana Estoy viendo que hay uno encerrado Así que me voy a tirar una puta Y fuerza 2 Y vamos a ver si lo puedo intentar matar Ok, lo voy a empujar Para que no se vaya Y vamos a ver si lo puedo matar Por favor, hacerme que te mato Porque estaría excelente para el video Pero no, se me fue volando Gente, se va volando Así que me voy a meter por acá Voy a hacerme como que quiero traer Y cuando vengan Voy a intentar matarlos Porque acá está lleno de tela de arañas Pero yo creo que va a estar Muy complicado Ok, creo que hay una persona Voy a hacerme el tonto Como que tradeo Pero no sé si va a subir Ok, por lo menos tendría que irme Por acá abajo Intentar empujarlo y matar Ujo, que aparecieron algunos locos Aquí lo empujaron Por ese lado Lo acabo de enganchar Pero aún así no fue suficiente Vamos a ver si puedo enganchar a este Pero pasa que cuando los empujo No los empujo tanto Y no cae en la tela de arañas Así que me voy a tener que ir a otra mina Porque esa ya se reinició Creo que acá se van a ver Un montón de personas También me voy a meter por acá A ver si sube alguien Pero creo que no va a subir nadie Encima creo que no hay ninguna Si hay solamente uno Está bastante chetado Tiene las cosas Bowser Así que vamos a ver si lo puedo empujar Pero no, lo mandamos para abajo Así que voy a ir a la siguiente mina A ver si encontramos a alguien Pero no hay nadie Aunque sea Quiero matar a uno más Por acá hay alguien Uy, los de acá están ultra chetados Pero creo que si no hay nadie tampoco Es que acá sí va a haber personas Así que voy a meterme por acá Y me voy a esconder Cuando venga alguien Me voy a tirar una pota y esfuerzo Dos e intentar matarlo Yo creo que tengo que esperar Hasta que se reinicie la mina O tendría que irnos y empujarla Así que no sé cómo hace Bueno, por ahora voy a tirarme la pota y esfuerzo Dos Ok, justo aparecieron los locos Ok, me voy a quedar acá shifteando Porque seguramente alguien Venga a traer algo Por favor, decime que se mete a alguien Porque así voy a poder intentar matarlo Estoy viendo que hay uno en la puerta Que voy a seguir esperando por este lado Pero por ahora están peleando Creo que no se va a meter nadie Lo que sí tendría que ir por acá Y ver si... Ojo, están enganchados Están enganchados Y este creo que sí está chetado Así que vamos a ver si lo puedo intentar matar Pero el compañero está empujando a todos Por favor, decime que me lo debo yo Le quiero llevar una kill más Pero no, se fue volando Que vamos a ver si puedo matar a este Que este fue el que hizo que perdiera la kill Así que mejor si lo mato No, se me escapan literalmente a un corazón Literalmente a un corazón se escapan Así que vamos a ver si puedo volver a matar a este Que este creo que es el que estaba pegando Pero se van volando No puede ser, gente Tengo que matar solamente a uno Ojo, que este lo enganchamos Y vamos a ver si lo puedo matar Pasa que están volando Y vuelan literalmente muy rápido Así que vamos a ver si lo puedo matar por acá Encima no le puedo enganchar Porque es un hit porque está metido en la tela de araña Así que vamos a ver si puedo matar a este Que está metido ahí en la tela de araña Por favor, decime que sí No tengo poti de fuerza 2 Así que me lo voy a tirar A ver si lo puedo matar Porque con la fuerza 2 Si saco bastante vida Pero aún así se complica bastante Porque los compañeros salen volando Por favor, necesito matar Aunque sea uno más Aunque sea uno más Por favor, decime que sí Te mato ojo Con 14 corazones Pero no, se va volando Así que vamos a ver si lo puedo matar Igualmente creo que tiene el mismo hit que el mío Así que si lo mato Por mí excelente Porque voy a conseguir dos hits Igualmente este tiene Uy, este sí tiene cosas Bowser Ojo que este sí lo podemos matar Pero yo creo que se va a salir volando Porque el compañero Obviamente se viene en estas minas Para matar a gente más baja Y cuando viene alguien No tan chetado Pero sí chetado Obviamente va a salir volando Así que creo que sí puedo matar a uno Pero ahora sí complica un montón Porque las personas salen volando Así que puedo ver si puedo enganchar a uno Ojo que este tiene poca vida Por favor, decime que sí Decime que sí No, amigos Si me escapan a nada de vida Matar solamente a uno Pero ese compañero Se fue volando A ver si pudiera La otra mina de al lado Y intentar matarlo Podríamos encontrar a alguien Así que me voy a meter por acá Que está trayendo Está trayendo Por favor, decime que te puedo matar Si te mato va a estar excelente Este compañero me está pegando Así que me gustaría matarlo Me está haciendo team Pero compañero Estoy grabando un video No puedo decirte a ti Ojo que este se planta Pepearme Por favor, decime que si lo mato Va a estar excelente Por favor, decime que sí Decime que sí Decime que sí No, se me escapó nada Por favor Porque se me escapa nada Queda con una manzana por acá Y vamos a ver si puedo Venir a este lado E intentar matarlo Tengo 14 segundos de fuerza 2 Así que vamos a ver Si puedo matar a este Pero no Es obvio que va a salir volando Encima se me está complicando un montón Me están pegando No sé quién me está pegando Pero voy a irme a la mina del lado A ver si alguien me sigue E intentar matarlo Pero no Está muy difícil Lo que parece que se mete alguien Se mete, se mete Por favor, decime que sí Compañero Decime que me vas a hacer pepe Y te voy a poder matar Por favor Ojo que tiene pocos corazones Si quiere ir volando Lo mato, lo mato, lo mato Por favor, decime que sí Uy, se quedó un corazón Y listo Lo terminamos matando Menos mal compañero Menos mal que te maté Y vamos a ver que tenía Tenía bastantes cosas Tenía un montón de manzanas Pero bueno GG Esta semana sí pasó Bastante divertida Por lo menos No morí Sí me quisieron matar En algunas partes Pero bueno Aunque sea Pude lograr escaparme Me cheté bastante La verdad Yo creo que estuvo bastante bien Así que nada Espero que les haya gustado Este video gente Denle like Comenten Suscríbanse Y nos estamos viendo No